Música Un imperdible para estas vacaciones de invierno es asistir en familia al Teatro Municipal que te sorprenderá con el segundo festival de teatro infantil que tendrá una increíble cartelera Los invitamos a todos a que se acerquen al Teatro Municipal tenemos bellas obras infantiles donde no hemos preocupado de que el lenguaje y todo sea apto para nuestros niños así que los invitamos, están todos bienvenidos acá al Teatro Municipal de México Claro amigos, pueden venir a las funciones que van a presentar acá en la municipalidad porque están todas muy buenas, ¿o no Dorothy? Sí, están increíbles, así que venga, los esperamos, adiós Hoy día quise venir porque quería relajarme un rato Algo que a veces no tenemos los papitos como para llevarlo a grandes obras y aquí es una excelente calidad buena Espectacular Porque cuando no hay recursos, uno no tiene como para sacar a los niños y esto te da la posibilidad de sacarlos Pero esto no es todo, en el Teatro Municipal presentarán diferentes obras para los más pequeños de la casa Mañana miércoles se estrena Aladino, una mágica historia del joven de la lámpara que contiene un genio El jueves, la princesa y la alberja, como se sabrá si una princesa puede ser una postulante de verdad También tendremos el día viernes, el gigante egoísta, un montaje lúdico para reflexionar sobre la fraternidad y la ternura que hay en cada persona El día viernes estará Panchito el Vaquero, el primer western de títeres sin pistolas ni violencia, una historia de amor para nunca olvidar Y el día sábado, La Sirenita, el clásico musical que tendrá cantantes en vivo y escenas del cuento de una sirenita enamorada de un humano Todas estas obras estarán absolutamente gratis, desde las 12 del día, asisten familia a este entretenido panorama ¡No te la pierdas!